Se ha formado en el Consejo una comisión investigadora sobre el tema del plan de movilidad que lo está haciendo el Banco Mundial, COPEXCO, el gobierno regional, porque habían denuncias periodísticas principalmente sobre un mal contrato, sobre doble sueldo al consultor y también se decía que había tráfico de influencias. La comisión del Consejo después de ocho meses ha arrojado sus conclusiones y su dictamen que descarta todo esto porque no habla de esos temas. Y más bien ha hecho un informe técnico y se adelanta en realidad porque el plan concluido acaba de ser entregado el día 15 de febrero y todavía está en manos de los técnicos de la municipalidad para que lo validen o para que den sus observaciones. Concluido este proceso, comienza la etapa de la divulgación, comunicación, difusión del plan para que lo puedan discutir diferentes áreas. No obstante, se han hecho, en la elaboración del plan, 200 reuniones con la sociedad civil, con instituciones, universidades, ministerios, incluso se ha presentado en foros internacionales los avances que se iban teniendo. Así que, si a partir de ahora comienza el debate técnico, que lo discutan los técnicos. Yo soy abogado, yo no entiendo de estas cosas, pero sí estoy de acuerdo que el Cusco tenga un plan de movilidad para crecer planificadamente en los próximos años. Pero, ¿ustedes han recibido el plan de Blanco Pesco y han evaluado o todavía no lo tienen? La evaluación que hace la municipalidad es permanente. Entonces, han habido entregables incluso de los avances en los últimos dos años y lo han ido validando, lo han ido aprobando y este último, que ya es un tococho inmenso, seguramente lo van a poner a un debate técnico de los especialistas de la municipalidad. Porque, ¿la comisión que está investigando estas irregularidades, usted dice que no ha detectado nada? Nada. Es más, todas las sugerencias que hacen en la parte técnica son en condicional. Podría, habría, debería, dice, ¿no? O sea que no hay nada de nada, efectivamente. Y cuando hablan de que esto deba pasar a la oficina de control interno de la municipalidad, están hablando de que las conclusiones de la comisión se den a conocer a la oficina de control interno para que aonde o lo evalúe, en fin. Pero ahí no hay ninguna denuncia penal, judicial, administrativa, nada. Lo que hay son críticas y sugerencias técnicas al documento. Lo que hay también es preocupación porque se les negó documentos a los mismos de la comisión, como los términos de referencia, los gastos en la elaboración del plan. ¿A qué se debe esa suerte de oscurantismo al momento de responder los requerimientos? No ha habido, no ha habido una negativa. Lo que ha habido es devora, ¿no? Porque la municipalidad no maneja esos documentos. Los documentos son del plan Copesco, son del gobierno regional y del Banco Mundial. Porque nosotros no tenemos ningún vínculo laboral con ningún consultor del plan de movilidad. Es decir, de comprobar si algún hecho regular sería el plan Copesco. Ah, bueno, si hay algo irregular, ¿no? Porque hablan de que habría, otra vez en condicional, ¿no? Un contrato con un extranjero que no tenía la visa, ¿no? Para ese momento. Cosa que se ha descartado también, ¿no? Incluso judicialmente. Pero bueno, si eso ocurriera, es un problema de Copesco y el Banco Mundial. Nosotros no tenemos nada que ver. El Cusco, es decir, la municipalidad, está agradecida por este plan de movilidad. Nosotros recibimos los avances y ahora el 15 de febrero ya el documento final. Y lo vamos validando, aprobando o en su defecto presentando observaciones. Vale, el objetivo principal del plan es la reatonalización, la recuperación de los espacios públicos. Entonces, el objetivo principal del plan de movilidad, y eso es lo bello de este plan, es el tema del transporte público en la ciudad, ¿no? Porque de aquí a unos años, y hoy mismo ya vemos que hay embotellamientos, tráfico lento. Y entonces, en esa previsión, está anunciando la creación del sistema integrado del transporte público en el Cusco. Que significa tener un circuito metropolitano de cerca de 27 kilómetros, donde estarían las rutas vertebrales, y 19 rutas abastecedoras. Sugiere también un centro de intercambiador vial, que se llamaría la estación central, que es la estación de Huanchag. Las cinco hectáreas, en el subsuelo, y en la superficie, un parque. O sea, el objetivo final de este plan de movilidad es garantizar al futuro que los cusqueños podamos llegar a nuestros destinos más rápido que el privado. Ese es el objetivo. También tiene una propuesta, en el tema del centro histórico, que coincide con otros planes y acuerdos municipales, desde la época de Daniel Estrada, donde ya se hablaba de la peatonalización integral del centro histórico. Digo, no lo vamos a hacer nosotros, pero ni siquiera lo señala el plan, ¿no? Pero habla de que sí tenemos que actuar de forma responsable para proteger nuestro centro histórico y hacer que cada vez lleguen menos máquinas.